hola amigos qué tal cómo están espero estén muy bien en esta ocasión va a ser un vídeo corto pero con un consejo que me está dando muy buen resultado a lo mejor pues ustedes ya tienen pero para los que no tengan pues este es uno de mis consejos que me está sirviendo a pues lo quiero compartir con ustedes cuando cocino pues claro los sartenes tienen sus tapaderas ok cuando tú vas a cocinar algo que no quieres que se doren pues le pones la tapadera porque con el vapor no se va a dorar ahora vamos a suponer que quieres una carne y no quieres taparle porque quieres que se dore pues lo que pasa es que la carne salta bastante para tu estufa toda la manteca está saltando y pues se hace todo un desastre en la estufa entonces en ese en ese caso no le pones tapadera pero le pones uno uno de estos hoy fue a la tienda pues yo nada más tenía de un solo tamaño qué es esto y por eso ya se ve así medio fellito y se ve fellito porque se ve que se vea como quemado porque como nada más tenía uno lo había usado en diferentes tamaños de sartén pero ahora que fue a la tienda pues me dio tanto gusto porque me encontré de tres tamaños entonces esto es lo que esto es pues es básicamente de metal pero esto de aquí es como los coladores en inglés se llama mesh entonces este es un set de tres entonces y me costó bien barato me costó siete dólares los tres pero ahora sí pues ya tengo por ejemplo para ese tamaño de sartén y luego ahora que quiero otro más otro sartén más más chico pues ya tengo otro para que no me salte toda la grata por la estufa les recomiendo bastante bastante este buscar estos este era un set de tres les voy a enseñar aquí cómo se llama y me costó 6.99 los tres es parecido a tu colador esta es más o menos nomás que es más finito esto entonces cuando estás cocinando alguna carne o algo papas fritas o lo que sea que quieres que no esté saltando le pones esto encima y de todos modos este si se te sigue dorando la carne o papas o lo que sea pero ya no te va a saltar a tu estufa entonces te vas a ahorrar el trabajo de estar este limpiando porque pues salta bastante y no nada más hacia alrededor pues salta bastante así es de que este es la idea que les doy búsquenlos hay de diferentes tamaños como ya les dije tratan de tener de diferentes tamaños porque si no vamos a suponer como este sartén si no vamos a suponer como este sartén pero lo que pasa es que pues yo nada más tenía uno así es de que ahora ya tengo de diferentes tamaños tengo más chico tengo mediano y tengo grande así que quise compartir esta idea con ustedes para que se ahorren el trabajo de estar limpiando tanto su estufa ok amigos pues un saludo a cada uno de ustedes espero que sigan teniendo un excelente día hasta pronto y